Me despierto, odio el despertador, odio la radio, odio la luz del sol Odio estar solo y odio esta habitación, hay mañanas en que odio ser yo Odio estar sobrio y odio esta claridad, enciendo la tele y me empiezo a odiar Odio las calles de esta ciudad y te juro que te quiero marchar Ya no lo acuerdo, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad Y algunas noches ya consigo dormir, pero nunca consigo soñar Me meto algo, no me siento mejor, odio irme a la mierda y odio mi ordenador Me odio a mí mismo y odio a los demás, que se mueran y me dejen en paz Ya no lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad Y algunas noches ya consigo dormir, pero nunca consigo soñar No lo aguanto, yo no puedo estar así, me está matando esta soledad